En el co-streaming de Rebels, el título es por fin acaba la agonía. Bueno, es que la verdad que la temporada ha sido un poco agónica, sí. ¡Pantheon! ¡Pantheon Support! ¡Me gusta, eh! ¡Pantheon! Bueno, pues estos racas no se los voy a venir, ¿eh? Va a ser, aquí no importa. Lo importante está aquí en la bowling porque podríamos tener la primera sangre. Andariel que pusea la lanza que no impacta, pero van a buscar el life. Vamos a ver, ¿eh? Porque podemos estar ante la primera sangre del partido. Kenal que intenta defenderse. Le cae el stun del Pantheon. Todo el daño del Draven no es suficiente. Al menos de momento ahora sí. Primera sangre que se va a quedar el Pantheon. Andariel que ha tenido que flashear. Y Ostinatus que se abría a la mitad de la vida. Aparece Coldo aquí para intentar cubrir a su equipo, pero quizá demasiado tarde. No va a llegar a tiempo. Primera sangre de Domins para los Rebels. Pues esa es una aliada, ¿eh? Porque Andariel le ha dejado a nada de vida. Y cuidado aquí, ¿eh? Porque está también Sejuani por la zona. Cuidado aquí con Coldo. Cuidado aquí con Coldo. Cuidado aquí con Coldo porque está tratando de baitear. Viene Ostinatus. El loka que es perfecto. Sacá muriendo Mini Magic. Con lo que puede ser el siguiente. Tienen que gastar el destino. Aguanta con la reverberación también con la cura de Ostinatus. De momento parece ser que el jungla murciano no va a caer. Ahí está. Acaba sobreviviendo. Y como te decía, se ha quedado a nada. Andariel con el básico de recoger todas esas cargas. Y el último tic de líquido. ¿No? Tú eres bastante paciente, ¿verdad? Sí, yo no tengo mucha paciencia. En el momento que tienes que esperar un poquito, ya te pones agresivo. Empiezas a insultar a la gente. Me pongo nervioso. La verdad que alguna vez me has hecho pasar vergüenza, ¿eh? Cuando hemos llegado a un sitio y han tardado un poco en atendernos. Bueno, a veces es necesario, ¿eh? Sí. Yo creo que los modales, no sé, tienen que perder. No, a ver. Los modales, si a ti te respetan. Eso también. ¡Ojo! Vamos a ver ahora cómo sale el segundo intento. ¡Ahí está! ¡Chiclin, chiclin, chiclin! Andariel que se hace de oro. Cuidado ahora porque Kenal podría acabar muriendo. Andariel que quiere buscar a Raquil. Kenal se ha llevado el asesinato. ¡No, te creo yo! ¡Ay, no! ¡Se muere! ¡Qué liada! Andariel ha desposicionado a Ezreal cuando iba a llegar la jabalina de Nidalí. Y luego encima con el básico no la ha rematado. Pues aquí seguramente es topeado contra el EDIX. Sí, y de nuevo Ucam ha vuelto a draftear el Ezreal contra el Draven. Que también fue first pick ayer. Hoy lo ha vuelto a hacer. Y también salió como respuesta, ¿no? Ojo aquí el Hordago. Cuidado con esto. Es poder que va a usar uno contra uno. Sin viva que se revuelve. Sin viva que... Trata de defenderse con el ultimate, pero... ¿Quién lo gana? ¡Lo gana! ¡Sí, mi viva que lo gana! El de las tijeras. Y no, ahora que lo debería rematar uno por uno. Kill para el jungla. De rebel skill para el top laner de Ucam. Sí, es por esto por lo que es counter. Cuidado aquí con Minimalle que se podría acabar muriendo. El stun que es bueno. Puede llegar el básico. Ahí está. Lo puede dejar stunado. Se coloca bien con el escudo. Va a llegar también la definitiva. Pero Minimalle se va a acabar muriendo. La prisión glacial al aire. Se ha equivocado ahora. Colo, a pesar de todo, saca el asesino. Heretics y Movistar Koi. Para esto tiene que ganar Movistar Koi. Tiene que perder Heretics en el día de hoy. Empatarían a 13 victorias en la segunda posición de la clasificación. Tenemos aquí el chat parado. Sí, el chat no... Ahí está hablando. Donde vemos siempre el chat no lo vemos. Ahora hay que mirar en otro sitio. Normalmente cuando llegamos la gente nos saluda a Wol. Hoy no nos hemos centrado. Primer dragón. Tecnoquímico de media marca. Sí, efectivamente es muy difícil. Teceta ahora de repente. Pero al mejor de uno nunca se sabe. Cuidado aquí porque tenemos intento de dive. Sigmiba que recibe el uno contra dos. Y Sigmiba que se da la vuelta. La ha perdido la cabeza. Cuidado aquí. El nocav es bueno. Por parte del topliner de Rebels que saca el asesinato. Pues sí. La verdad es que empieza a recordar también diferencia. Scooter que se fruta en las manos también con ese asesinato. Se lleva también la plaque. Se coloca 500 por arriba. En un matcha donde Sigmiba quizás debería sufrir. Bueno, o mejor dicho hacer pagar un poquito más Scooter. Cuidado aquí porque Javier quiere buscarlo uno para uno. Está llegando Minimal de Flash. Se alemete todo el stun Dios Santo. El daño también con el Ignite. Aguanta Vaca de momento. Se queda a dar la vuelta. Liga el destino sellado. Está coldo por la zona. Se abalanza ahora justo cuando Vaca se ha echado para atrás. Pero hay daño. Es la Sejuana y Asesina. Tres kills que lleva Jacoldo. Sí, sí. La Sejuana y Asesina está... Va a ser muy importante que pueda rematar a alguien. Vamos a ver qué ocurre porque si muere Draven la partida igual se acaba. Para el equipo de Rebels. Eso sí. Que no consiga llevarse la vida de alguien. Prepárate. Que no le vas a correr en el quesito de las manos, ¿no? Ahora mismo se saca un asesinato. Ya tiene mucha ventaja, ¿eh? Ya son mil de oro. Lo piquias. Claramente dices, mira, soy mejor que tú. Sí. Te ves rompear. Es un poco egopicto. Sí, un poco. La verdad. Cuidado aquí. Llega la premura. La grandiosa. Es muy buena. Nao, Dios santo. ¿Se puede morir? ¿Qué ha hecho Nao? ¿Qué ha hecho Nao? Nao, ahora que pueda acabar muriendo también Minimalek. Se coloca el escudo, pero Minimalek creo que va a morir. Ha muerto Nao. Ha muerto Minimalek. Qué le ha dado. Y esto, pues efectivamente, no ha salido muy bien. No ha salido para nada bien. No hay objetivo neutral. Me molaría mucho, ¿eh? Cambiar el nombre. Es que te diría que los Kibrius es el campanito que más se puede cambiar. Seguramente. Seguramente. Claro. Eso no. Los Picochillo da ver el crema. Uy. Sí, sí, también. Ojo aquí, que se va a liar en la cabeza brutal por parte de los Tiro. Todos los han enganchado. ¡No, Andalien! ¡Los van a matar, Meliado! ¡Double kill la botlane! Que desaparece aquí por parte de Rebels y la torreta que se ha quedado de un golpe. Sí, y espérate porque esto va a ser más sangrante aún. Se coloca Ucam empatado ahora mismo con el equipo Rebel. Si es que no muere, Spuder lo mete bajo la torreta. Pero Simiba que aguanta. Simiba que no va a acabar muriendo. Madre del amor hermoso. Es un 3 por 0 y torreta en la calle central. ¡Qué mal le ha salido a esta Rebels! Y ahora sí, los universitarios se colocan por... Sí, claro. Estaba pensando por ahí algunos que no tienen brazos, ¿no? Un rollo... Espérate, ahora te lo cuento. La cansada está que es buena. Simiba que cae, pero llega el teleport. Llega también la premura. ¿Hasta dónde se ha metido el equipo de Rebels a debear? ¿Hasta dónde se ha metido? Fíjate que, claro, le ha salido asesinato. Y espérate que Spuder no acabe muriendo. No tiene el hórdago. Va a caer también. Es un 1 por 3. No le sale nada al equipo rebelde. Me he arriesgado esta jugada de los rojinegros. Sí, sí. Se va a morir Spuder también. Lasea Vaca. Para sacar el asesinato. Ahí está Anderil y Javier que no van a poder hacer absolutamente nada. Dicen en el chat Malphite. Malphite dando puñetazos. También debe ser una barra de barriga. Uy, mundo, ¿eh? Sí, pero es que Malphite es una piedra. Ya te ven con una piedra. Eso verá, eso verá. Ya está, ganado. Ya ganó Malphite, sí. Mundo está muy fuerte, pero claro. Una derroca. No va a hacerle nada. ¿Van a buscar el Nashor? No te creo. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Cuidado aquí. Tienen que tratar de defenderlo. Va a llegar desde los cielos Pantheon, pero creo que se ha equivocado. Madre del amor hermoso. Brutal. Han cazado a Anderil y tenía Fla. ¿Por qué no lo ha gastado el turco? Bueno, pues nada. Se va a llevar la partida Ocambe, ya te lo digo, ¿eh? Son... Es Nashor a minuto 20. Mucha ventaja ya en cuanto a oro. Y por sensaciones, Rebels en los últimos minutos. La verdad que... ¿El Malfite está hecho Galeo? O Galeo. Es que el Galeo es un metal. Pero... Creo que está hecho Galeo. Hay gente que ir a listar también. Cuidado, Dios santo. Hasta dónde se está metiendo. Cuidado, ¿eh? Ahora aquí el equipo de Rebels en Teleport que muestra el bono de Spooder. Dios santo, cuidado. Javier está pegando de gratis. Se ha llevado un shutdown. Se quiere apuntar a otro. Flasea. Quien al que se muere. Doble shutdown para Javier. No te creo. Es un Nashor muy caro para la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Que puede perder a un tinte grande, ¿eh? Cuidado con Ostinatus aquí. Gana a distancia con las cenizas. Nau que quiere perseguir a Simibak. Spooder que también desea. La lanza que la esquiva porque ha esquivado a lobo doble. El smite que es bueno. Consigue ralentizarlo. Cuidado aquí ahora. Acierta la Q. Se ha balanzado sobre él. Quiere matar a Simibak. Yo no sé si van a poder. Sí, 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 sí. Llega Leórdago. Y le acaba matando. Recorta diferencias el equipo de Rebeldi. Es un Baronasor que de momento tiene un powerplay de menos 370. Ahí está, ¿eh? Pues, bueno. Yo creo que esto está prácticamente... Ojo. Debería estar para Dukan, pero no sé. Se ha igualado un poco con esto. Cuidado con Nau. Va a salir para la ciencia explosiva. Dicen que Galio está hecho de Petricita. Es verdad. Petricita de Maciana. Sí, que no sé si existe en el mundo real, pero el Galio sí que existe. Es un metal, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que, claro, es un poco raro, ¿no? Porque imagínate que yo me llamo... ¿No? Ya. Claro, pero... ¿Qué? Porque a algo que está hecho de piedra le pones el nombre de otra piedra. Claro. Oye, oye, oye. ¿Cómo muere aquí Javier? ¿Cómo muere aquí Javier? Ay, Dios santo. Pues esto les haré muy caro. Oye, espérate, porque yo ando. Esa Mini Magic. La partida de Mini Magic va... 1-9. Ahora que... Va 1-10. 1-10. No, lo ha salido muy bien, ¿eh? El Pantheon aquí a... 1-10-2. Va volando. Una partida de cold, ¿eh? Tengo que decirlo. Da un shutdown de 300 de oro. De hecho, el único jugador de la partida que ahora mismo da shutdown. Sí, sí. A ver qué pasa. Está esperando Simiba que en la base tiene teleport disponible. Y está mirando dónde lo tiro. ¿Cuándo lo tiro? Pues... ¿Por qué están todos juntos? ¿Por qué están todos juntos? No entiendo nada. Destino sellado perfecto. Y aquí se va a acabar la partida, ¿eh? Yo creo que aquí se acaba la partida. Javier que se intenta revolver. No va a ser posible. Spudder que va a caer. Están todos juntos en un pasillo. Sí. Que más estrecho no puede ser contra un Yone. Bueno, Andariel corre, corre lo que tú quieras. Pero estás muerto también. Así que... Va a dar igual. Se va a morir Andariel. Simiba que lo remata. El... La ultimate ha sido brutal. Es por parte de Bakayani. Sí, sí. En el pasillo. Y esto ahora sí que se va a terminar. Rebels que no va a poder sumar tampoco en esta jornada. 18. El resultado va a ser un 2-16. Pero recordemos. No van a jugar Relayations. Relayations que no quieren terminar. ¿No van a acabar? No quieren terminar porque ha dicho Xenatus. Bueno, me voy a poner a limpiar visión en la jungla. Y Simiba que ha dicho. Me voy a hacer un dragón. ¿Por qué voy a terminar? Pero eso es coñado. ¿No les apetece? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Por qué no han acabado? Que no querían terminar. Están jugando con la comida, eh. Sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, pues nada. Dragón. Segundo de la partida para Dukam. Y Nashor. Segundo también para Dukam. Vamos a ver si ustedes lo pueden aprovechar un poquito mejor que el de antes. Diez minutos se puede haber terminado. Están esperando a la merienda de la bocatelía. Y de Fripozo. Que le han pedido y todavía no ha llegado. Así que han dicho. Vamos a detenernos un poco más. Que si no, nos aburrimos. Ha fallado todo Stinatus. Cuidado porque Spudder está imparable. Vaca que vuelve para atrás con alma desatada. Caído ya la torreta en la zona inferior del mapa. Van a buscar el inhibidor. Y esto que podría ser el punto y final. Llegamos al minuto 31. Una partida que tiene totalmente dominada el equipo murciano. La presión nacional es buena. Han cazado a Andariel. Que no tenía limpiar. Que no tenía destello. Se va a acabar muriendo. Se focusean sobre la torreta de Nexo. Va a caer ahora. Cuidado porque Spudder no. Se hace imparable para no recibir el local de Stinatus. Tiene que flashear Nau. Pero esto que va a ser partido y victoria para Ucan. Que cierra como quinto. Pase lo que pase. Esta fase regular. Está 18 con la de Superliga. Con un total de 10 victorias y 8 derrotas. Y tendremos que esperar si el tercer clasificado les elige. Efectivamente. Ucan que va a ser quinto como dice Mellado. Con 11. Una más está Rambut ahora mismo. Que tiene que jugar su partido todavía. Y con dos menos. Giants que también tiene que jugar. Y por lo tanto no alcanzaría esa quinta posición. A pesar de que hoy.